Y si usted agarra el son que hay ahora en el hit parade del diablo, eso no es nada, que ando con falda corta, eso no es nada, que ando con pantalones tres cuartos, eso no es nada, que ando con la barriga al aire, eso no es nada, y el diablo haciéndole son, amén, con pinturas, eso no es nada, amén, pero eso no es nada claro para usted, porque usted no es hija de Dios, ni hijo de Dios, no crea que Dios se deja meter cualquiera, el lo ve y dice, por sus frutos los conoceréis, amén, la oveja deja huella de oveja y el lobo deja huella de lobo, no todo el que me dice señor, señor, y no se deje impresionar por los evangelistas, digo evangelistas, internacionales, interdenominacionales, interplanetarios e interesados. Me dijo una, pero a esa mujer la usó Dios en la palabra, pelo corto, pintada más que Jezabel, en pantalones y todo, le digo, ah no se preocupe, me dice, ¿por qué? Porque un día Dios usó una mula, y después que la dejó de usar, siguió siendo mula, amén, el apóstol Pablo dijo, sea por contienda, o sea por lo que sea, ciertamente el evangelio es predicado, pero en contra de ellos mismos, porque me dirán en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos aquí, a Dios no le impresiona por lo que usted haga, lo que lo impresiona a Dios es lo que usted es, amén, usted tiene que tener una personalidad en Cristo definida. Primero en Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20, dicen, o ignoráis, que vuestro cuerpo, es templo, del Espíritu Santo, el cual no es de vosotros, el cual ustedes no son más de ustedes, porque comprados fuisteis por sangre, amén. En el mercado de esclavos de este mundo, aún anda el Espíritu Santo, comprando esclavos, alabado sea, para libertarlos, para desatarlos, sacarlos del cautiverio. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno la sangre santifica, aplicada por el Espíritu Santo, y viene a formar morada, rá, se mete dentro de Melvin, rá, se mete dentro de Epifanio, dentro del hermano Carrera, dentro de Eliseo, dentro de ustedes, rá, se metió, se metió. Amén. Amén. Y por ser templo del Espíritu Santo, nadie tiene autoridad de volverlo a modificar. El diablo le arrancó las cejas, pero déjelas crecer si está en Cristo. Amén. El diablo que arrancó el pelo, déjalo crecer, porque estás en Cristo, ya Dios no quiere que usted ande exhibiendo su cuerpo. Amén. Amén. le va a enseñar estética a Dios no hay quien en este mundo sepa tanta estética como es Dios si su pelo es negro coincide con el color de su piel y la forma de sus cejas amén si su pelo es fulo coincide con todo su cuerpo el diablo es un mentiroso y busca como distorsionar la imagen de Dios que está en nosotros a través de esas vagabunderías a través de esas vanidades usted no puede decir que es hijo de Dios y anda con aretes en sus orejas usted no puede decir que es hijo de Dios o anda con las cejas depiladas usted no puede decir que es hijo de Dios mechudo y peludo y barbudo usted no puede decir que es hija de Dios y anda con trajes que no puede ni caminar es cierto que lo andan por los tobillos pero más tallados que pantalón de torero si usted es hija de Dios y si usted es hijo de Dios usted tiene que cambiar las cosas viejas todas son hechas ¿dónde está?